Un nuevo look, con el pelo completamente negro, a lo morticia, Nicolás Mazú. ¿A lo qué? A lo morticio. A lo morticio. Yo estuve hablando con su mamá y me dijo, bueno, quería cambiarse, estaba aburrido, le gusta el cambio. Sí. Así que realmente estaba con otro look. Le tenía un problema hoy día a Nicolás Mazú. ¿Cuál? Se le había perdido su gorra favorita y estaba muy enojado. No te puedo creer. Sí, y me lo dijo Manuel, su padre, y que realmente le produjo gran problema y gran molestia hoy día. Ojalá que la haya encontrado. Tenemos el resultado de hoy. Iván Miranda del Perú le ganó a Martín Vasallo de Italia por 6-4 y 6-3. Donde no hay religión, donde no hay color político. El deporte uno es Sebastián a la gente de distintas razas, de distintos credos, de distinto color político. Bueno, eso es lo que debe ser. Y lamentable lo de Ormazábal, de no haber podido lograr ese partido con Orna, porque tuvo grandes posibilidades de ganar el segundo set. Lamentablemente un par de dobles faltas en el momento clave. Lo hizo perder ese partido con un Luis Orna que había perdido o ha perdido mucho la confianza. Y más aún después de las derrotas en Copa de Ica. Fernando Verdasco fue a jugar este año 2004. Ha jugado hasta el momento solamente dos partidos. En Chennai, India, en la primera ronda, perdió con David Ferrer por 6-1, 5-7 y 6-3. Y en el Gran Abierto de Australia, en el Gran Slam, perdió frente a Taylor Dent en la primera ronda, 6-2, 6-1 y 6-1. Bueno, esa es la carrera de Fernando Verdasco, al menos este año. Que también se teñió el pelo rubio antes de este torneo. Así que tenemos dos personas teñidas para un lado y para el otro, digamos. Sí. Exactamente, Masú y Verdasco. Verdasco, un jugador que el año pasado ganó 8 partidos y perdió 14. Y que este año, al igual que Nicolás, no ha ganado todavía ningún partido en el Tour. Nicolás, el único partido que ha ganado fue en Copa Davis. Claro, con la diferencia que ha jugado más torneos Nicolás, Masú. Porque primero estuvo en Doha, Catar, donde perdió con Ivan Ljibic, de Croacia, por 6-3, 6-3. Ahí ganó 10.000 dólares, después fue a Sydney. Perdió con Todd Reed, de Australia. Un jugador prácticamente sin ranking. Por 7-6 ganó el primer set y después perdió el primero 7-6. Digo, ganó el segundo 6-2 y perdió finalmente 6-4. Luego fue al Gran Slam y perdió con Janko Nimenen, de Finlandia. Por 6-1, 7-6, 2-6 y 3-6. Y le ganó a Iván Miranda 6-2, 6-4 y 6-3. Lleva ganados 27.000 dólares en premios Nicolás, Masú, hasta este minuto. Exactamente. Pero Nicolás, lo que tiene buena espina este partido, es que ha estado entrenando con bastante intensidad, con bastante explosión. Realmente lo he visto muy enfocado en dos sesiones de entrenamiento que me ha tocado ver. Así que creo que este puede ser un buen partido para Nicolás, porque yo creo que está tomando la sintonía fina. Después de Copa Davis, creo que empezó a mejorar la consistencia, que era uno de los problemas que de repente perdía la intensidad Mauricio. Y eso es muy grave en un jugador, porque aquí está la teoría de los vasos comunicantes. Lo que tú pierdes, lo gana el rival siempre. Exactamente. Bueno, vamos a ver al Nico. ¿Queremos? Bueno, la verdad es que queremos verlo en el canal. ¿Sí? Y quien ha visto al Nico, y muy bien, es Sergio Líaz, quien estuvo con él allá en Copa Davis. Sergio Líaz, capitán en cancha del equipo nacional. Bueno, ¿cómo lo sentiste, Nicolás, Masú? Estaba muy motivado, lo que pasó con Perú, sus historias fáciles. ¿Él le sentía algo especial de cara a lo que va a ser este torneo de viña? Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que lo que estaba recién conversando con Gabriel es que yo creo que Nicolás, en los entrenamientos de Copa Davis y en los partidos, partió de menos a más. Obviamente un poco entendible porque tuvo una mala campaña a principios de año, pero creo que fue muy bueno para él compartir con los compañeros. Y bueno, yo creo que él subió su nivel tenístico, que lo llevó a tener un buen resultado en la Copa Davis. Y bueno, espero que eso se vea reflejado hoy día acá en la cancha, mostrando un buen nivel y que realmente disfrute lo que está haciendo, que es lo que lo va a llevar a tener éxito. Hay un factor psicológico muy importante. ¿Usted cree que pesó también en el hecho de que hoy día Fernando González demostrara el nivel que tuvo para ganar su partido? No, no, no creo que porque esto es un torneo totalmente individual. Podría ser si se enfrentan, digamos, uno contra otro en primera ronda. Ahí podría ser, pero son regales totalmente diferentes y cada uno hace lo que le corresponde en la cancha. Creo que él tiene que venir a hacer lo que sabe hacer. Yo lo único que sé es que si él juega como estaba entrenando, no me cabe ninguna duda que va a ganar hoy día. Pero como tú bien dices, hay un factor psicológico que va a depender mucho de cómo él puede rendir en la cancha. Entonces Sergio, ¿está entonces Sergio Lías? Bueno, muy cierto, o sea, este es lo que decía Sergio Lías, porque tú y yo hemos visto entrenamientos del Nico dos días seguidos y la verdad es que lo vemos mucho más parejo, con buen revés, con buen derecho, consistente, con buen servicio, pero eso es un entrenamiento. Exactamente, y es diferente el juego porque ahí vienen otros nervios, vienen otras inseguridades que aparecen dependiendo de lo que realice el rival. En este caso es un zurdo, por lo tanto también eso presenta un problema adicional. El problema de que el jugador zurdo juega con los efectos contrarios y realmente tiene otra forma de jugar diferente al derecho. Siempre los derechos tienen dificultad de jugar con los zurdos. Incluso los zurdos tienen problemas de jugar con los zurdos porque hay pocos jugadores zurdos en el tour. Campanario Sauer, el top one de los piscos Sauer. La gente se está divirtiendo muchísimo, no solo con la voz del locutor, sino que se le divierte mucho con la práctica de este juego, es que cuando le tiras la pelota a la que volé, la hacen como que es una bomba que va cayendo. Exacto. Le hacen un silbido bastante especial. Mauricio. Dime, Rodrigo. Y ahora estamos con Gabriel Marcos, técnico de Nicolás Massú, exactamente el Gai. Bueno, tú estuviste con él, parece que tiene mucha confianza, aparte que debutó un nuevo look, ahora quiere partir con todo también en este torneo de Villa, Nicolás Massú. ¿Cómo ves tu este partido? Es un partido duro, de verdad, es un muy buen jugador, peligroso, pero también es un poquito frágil a veces emocionalmente, así que espero que Nico aproveche toda esta gente, que le dé mucha confianza y que luche hasta el final. ¿Lo fundamental es partir bien, bien duro, para desestabilizar emocionalmente un poco al rival? Sí, el plan es un poco eso, empezar muy sólido, tratar de desgastar al rival y de hacerlo trabajar todos los puntos. ¿Cómo ves a Nicolás para lo que queda del año partir de este torneo? Porque no había comenzado del todo bien, por sin embargo ahora se nota como que a partir de Copa de Indy está demostrando un nivel distinto. No, ojalá sea un buen año, este es un año que va a ser duro para Nicolás, donde va a tener que defender todo lo que hizo el año pasado, pero lo importante es que mejore su tenis y que siga trabajando con la humildad que lo hizo el año pasado, fundamentalmente. Gracias Gabriel, ¿eh? Gracias Gabriel. Ahí está entonces Gabriel Marcos. Falta muy poquito para que esto comience, ¿eh? ¿Quién es el umpire de Clostia? Es Carlos Bernardes, uno de los más veteranos que está aquí justamente. ¿Uno de los más qué, dijiste? Veteranos. O menos yo. Umpires que hay. Se escuchó, un escoba se escuchó por ahí atrás. No, no eran de veterano. Sí, es menos veterano que yo, sí. Ah, ya. Belsout Interactivo en este partido no hay minuto aburrido porque hay buen tenis y Belsout Interactivo a cualquier hora, la entretención va contigo Bueno, el Nico ha tenido varias presentaciones en este torneo de Chile recordemos que el Nico la hizo el 10 de octubre del año 79 está decimosecundo en el ranking, tiene 3 títulos con ganancias de 1.650.000 dólares solamente por premios en el año 77 perdió en primera ronda con Juan Albert Di Loca de España en el año 97, perdón 7-6, 5-7 y 3-6 en el año 98 perdió contra Franco Scuiliari por 6-3 y 7-5 en el año 2000 le ganó a Meligueni 7-6, 1-0 y retiro y después perdió con Mariano Jut 6-2 y 6-1 en el 2001 perdió con Francisco Clavet 6-3, 2-1 y se retiró por lesión en el 2002 llegó a semifinales, le ganó a Norma 6-1, 7-6, a Julio Silva 6-1, 6-3, a Montañez el rival de hoy de Fernando González 6-3, 6-4 y perdió 6-3, 6-4 con Nicolás Lapénti que es la sazón y la 19 del mundo en el año 2003 perdió en primera ronda 6-0, 2-6 y 6-1 con Gastón Gaudi ese es el historial del Nico en este torneo de Viña del Mar justamente el año 2012 hablaba mucho de la posibilidad de una final entre Fernando González y Mazú, que era así un sueño que aquí no se va a dar por el sorteo se toparían en cuartos de final el día viernes exactamente si jugaron en una final en Orlando si ustedes se recuerdan el primer triunfo de González cuando el favorito era Mazú absolutamente la gente me pregunta constantemente qué pasaría si se encuentra Mazú y González pero es muy difícil decir porque son dos jugadores que se conocen mucho aunque tienen estilos muy pero muy diferentes la fortaleza de Mazú ante un buen servidor como es el español Verdasco es su devolución de servicio es un buen devolver de servicio normalmente los jugadores que tienen buena devolución siempre pueden lograr quiebres y eso es muy importante en este tipo de superficie donde existen muchos quiebres o posibilidades de quiebres ¡Gracias! 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 Muy bien, señores, el tenis va a comenzar Y vamos a empezar a disfrutar Ahí vamos Ahí estamos viendo al Team Mecano Presenta acá Está la doctora Cawin Bueno, está todo mega Tiene Floro Todo está Floro Ah, la nueva teleserie Mecano También es un integrante de Don Floro La nueva teleserie Mecano Señores, comienza el tenis Gracias Alba, su servicio Alba, su servicio Alba, su servicio Pobre tres pelotas, miran una, la eligen, es una maña En cierto sentido, sí, lo otro es buscar la pelota que probablemente tenga más presión Para que corra más Pero en este momento realmente no tiene mucha importancia porque están las pelotas nuevas Solamente la han usado para la práctica Por eso que cuenta un gain en el fondo de uso de pelota Uno o dos Porque es cada nueve Porque es cada nueve Y aquí se cambia los siete Sí, es cada ocho al noveno gain, digamos Se cambia Tres servicios Cuarenta a cero Cuarenta a cero Cuarenta a cero A doble falta Cuarenta a quince Todavía no hemos tenido un peloteo Cuarenta a cero Reaccionó muy tarde ahí Es que no se esperaba que le volviera el servicio, me asustó Sí, y una pelota que venía evidentemente con un poco de fortuna para Verdasco ahí en esa evolución Sí Se encontró más bien esa pelota O sea, él respondió a lo que se saliera y le salió Se va afuera esa pelota Y Mazú gana el primer gain Uno a cero adelante Le pega a Verdasco, ¿eh? Para que la gente sepa Sí, una pelota con mucho topspin Muy por arriba de la red Particularmente favorece el drive Le gusta siempre cubrir el revés Rosen, presentador oficial ATP Viña 2004 Está con alguna molestia en el cuello Nicolás Mazú Aparentemente Sebastián Se estaba estrechando Eso puede ocurrir Ahora, va a tratar de alguna forma Verdasco De atacar el revés de Mazú Y ya lo ha estado haciendo En el comienzo de este partido Porque es la parte más débil Supuestamente más débil de Nicolás En el sentido de que es menos agresivo con el revés 0.15 Comienza con una doble falta Fernando Verdasco El madrileño 0.30 Todavía no tenemos un intercambio Muy, pero muy Errático de ambos jugadores Y ahora triple break point Para Mazú Triple punto de quiebre Bueno, estamos viendo Al mejor devolvedor de servicios del mundo Que es Nicolás Mazú De acuerdo a la estadística Así es Increíble giro ganador Paralelo Y 2 a 0 No ganó un solo punto con su servicio Verdasco ¿Cuánto hay? Sabes que Mazú Antes no tenía un servicio muy potente Entonces él tuvo que hacerse muy fuerte En lo que era la devolución Para poder recuperar puntos que perdía O juegos que perdía con su servicio Y es así Porque si tú analizas Jugadores como Agassi Que tampoco tienen gran fortaleza en el servicio O Kiuet Son jugadores justamente Que desarrollaron mucho La devolución de servicio Para compensar Y después mejoraron el servicio Y se hicieron más completo También Exactamente Jimmy Connors Por ejemplo Un gran devolvedor de servicio No tenía un servicio Arrollador Que empezaron Y se cerró Ahora también ayuda Mauricio El revés de dos manos Porque si tú te das cuenta La mayoría de los buenos devolvedores Tienen un revés de dos manos Que es un swing mucho más corto Más compacto Mejor para la devolución Mejor para la devolución Otro buen servicio De Nicolás El Nico mejorado Mucho servicio 30 segundos Sí Y ahora tiene un nuevo servicio Hace tiempo Que es con mucho kick Es decir Con mucho efecto Esa pelota pica muy alto Y hacia afuera La pelota que pone Un poquito detrás de la cabeza Le da mucho efecto Ese es como segundo servicio Y antes Y antes También Mauricio Tenía un servicio Muy plano Y ahora lo tiene Con más eslabas El prende aquí en sí Gracias. Muy buena pelota. Preparó bien el punto. 40-15. 40-15. Masu es un jugador muy inteligente. Es decir, no se va por un tiro ganador si no ve una ventaja. Importante. Exacto. Y lo prepara nomás. Exactamente, va preparando. Además que lo dijo Marcus, vamos a gastarlo primero. Exactamente, y yo creo que eso es lo que está tratando de hacer, moviendo un poquito al español. Sí, fue larga ese pelota. Absolutamente. Y muy larga. Gracias. Muy bien, tiro cruzado. 3-0 adelante Masu. Mucha comodidad. Verrasco se ve intimidado por el chileno Masu. Muy bien. De ahí la repetición justamente del tiro cruzado lo sorprende a Verrasco. Gracias. Gracias. Rosem se relaciona con los ciclos de nuestra naturaleza más íntima, recreándonos y devolviéndonos al día que viene, vibrantes, vigorosos, como recién concebidos, para vivir como soñamos. Descansando, triunfa. Rosem, presentador del ATP Viña 2004. Informamos que el vuelo 525 saldrá con 5 horas. Desde hoy, cualquier lugar, por aburrido que sea, se convertirá en el más entretenido. Con el nuevo Versault Interactivo. Baja juegos, tonos, imágenes, navega en Internet Web, chatea, envía y recibe fotos. Con Belsa, la entretención va contigo. Verrasco al servicio, 0-3. Probablemente Verrasco no ha jugado con este marco público. De ahí sí, muy bien. Con su servicio abierto, abre la cancha y deja a Masu totalmente fuera de posición. Y lo cruza, 15-0. La trota se va afuera, 15 iguales. Que es iguales. 30-15. Ahí tuvo problemas el Nico, porque la pelota dio en el flex y bajó. Exacto, y lo sorprendió. Se le vino encima, además, la pelota. Claro. 30-15. Esa pelota picó muy alto. Ahí con Slice hacia afuera. Muy buen servicio. 40-15. Masu la mira. Y qué bueno. Parece que está tratando de arreglar ahí un pequeño hoyito que hay en la cancha. Es un burollo que dejó el servicio de Verrasco. Fue bastante fuerte. ¿Qué bueno. Libertasco Libertasco gana este game Descuenta 3 a 1 Masuda adelante Con Santander Santiago ahorras Todos los días 30 pesos por litro En combustibles COPEC Y tienes un 10% de descuento en pronto COPEC Muy bien, sigue llegando Mucho público Está casi lleno esto Sigue indicando los rostros de Mega El papá y la mamá de Nicolás Masú No, nada le falta La segunda de Nicolás 0-15 Este es un momento más o menos clave En el primer set de Mauricio Porque Verdasco ya ganó su primer game Ya sabe que puede ganar games Eso es muy importante al principio de un partido También su servicio Estuvo mucho más acertado Metió mucho más primero servicio Así que ahora Nicolás va a tener que subir la vara No, te voy a intercambio Excelente intercambio Lo mejor del partido hasta el momento Como se ni quitó Nicolás Porque cuando Cuando él pudo hacer una Cuando él pudo hacer de Verdasco un drive Le pegó fuerte pero lo devolvió muy bien Nicolás En cambio cuando Nicolás hizo su drive Ahí no alcanzó ¿Sabes una de las buenas? Es muy bueno lo que tú has dicho Porque una de las cosas que Que define a Nicolás Es que es un buen contraatacador O sea, realmente ataca muy bien Con la fuerza del otro Ahí hizo un servicio Tres cuartos Y Verdasco no supo adaptarse Es que no le da con todo Sino que le da mucho más efecto A la pelota que fuerza Tratando de que pique alto Que es bueno siempre cambiar el ritmo No solamente la posición de la pelota Cosa que el rival no sepa Lo que le viene Está un poquito más impreciso en este juego Con su servicio No ha podido meter el primero Como lo metió en el primer juego Es que eso era mucho Lo pilló, verdad Oh, esa pelota es buena Y Masu Se pone adelante 40-15 Que es rápido de pierna, ¿sabes? Muy rápido 40-15 Y además con sentido Sí, vemos ahí Era bueno el drop Con mucho efecto Y siempre lo que hay que hacer Cuando le viene un drop a uno Es poner la raqueta adelante Cosa que la tenga a la mano Para llegar y pegarla Exactamente Y tocarla Así que muy alto esa pelota Y Masu se pone adelante 4-1 Y el papá le grita Igual como la mamá de Guga El papá es el Nico El que le grita Cosa Buenos días Bueno ¿Un documento? ¿Licencia? ¿Gasset? Tengo todo ¿Y tenés la licencia para la motito? Sí, claro Para todo tipo de embarcación ¿Y tenés la tarjeta de crédito Del Santiago, no? Todas Bien, ¿ah? Aprovechate la promoción con Copec ¿Qué promoción? Ya, te voy a sacar un parte Oiga, pero ¿por qué? Por Gil Solaste, ¿ah? Ahorra todos los días 30 pesos por litro en combustible Solo en Copec Más 10% de descuento en Pronto Copec Pagando solo con las tarjetas de crédito Santander, Santiago Es verdad Es como pensaba que se le iban esas pelotas Se le iban Absolutamente Es que fue un milagro Y Nicolás Massu tiene problemas con la luz Le dijo recién a Gabriel Marcos Que no podía averviar las pelotas Le costaba un poco Y además está con problemas en el cuello, Rodrigo Lo mueve mucho Pregúntale a Marcos qué le pasa, por favor ¡Fu! Se encuentra de vez cruzado 0-15 Está jugando muy solo En efecto Mauricio tenía algunos problemas en el cuello Pero menores Nada muy grave Me dijo a Marcos Pero que no debería complicarlo mucho En el desarrollo del partido ¡Vamos! Oh, esa pelota afuera La gran paralela Pero Nicolás la está mirando No sabe Estos dos jugadores se enfrentaron en el Master Series de Madrid Pero en una cancha dura Donde Ganó Massu Esa fue la semana de su vida Realmente llegando a la final de ese Master Series La pelota A ver, ¿es buena o no es buena? No Esta es la marca, dice No es la marca que tuviste Parece que Bernardes vio una marca diferente No es la marca Es esta la marca, no la otra, le dice Aquí está la repetición Veamos donde pica esa pelota No es el mejor ángulo Pero parece que fuera buena Porque yo estoy frente a frente Y el empaño se llevó en la marca Estaba viendo otra Pero igual es buena la pelota de Rodríguez Sí Él estaba viendo una marca La repetición es clarita La pelota cae en la línea Topa la línea A la red, digamos La marca de Nicolás es más cerca de la línea de fondo Está bien, pero el Nico no puede estar discutiendo tanto rato con él No, más aún si está 4 a 1 Quince iguales Quince iguales Quince iguales Quince iguales Quince iguales Quince iguales Ojalá que no pierda la concentración Nicolás Mazú Por este episodio La pelota fue ancha Quince, treinta Estas cosas hacen que el Nico empiece a bailar con él Exactamente No es bueno La primera Esta fue la segunda doble falta de Verdasco Hasta uno La segunda doble falta de Потом Y es doble punto de quiebre. 15, 40. Este es el golpe. Está siendo famosa Masu. Sí, yo creo que lo toma muy bien esa pelota. Además casi no pica. 30, 40. No, ahí sí que no puede. Salva dos puntos de quiebre, Verdasco. Igual es. Vean ahí. Alcanza Masu a esa pelota, pero no a esta volea. ¡Fu! 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 Yo te diste cuenta de una cosa ahí, como salvó esa pelota Masu. Masu no trató de hacer nada especial, trató de ponerla lo más bajo posible para que no pudiera atacarla Verdasco. Pero no se excedió en nada y Verdasco cometió el error. No está jugando con mucha inteligencia el error. No está jugando con mucha inteligencia el error. Y de nuevo, es punto de quiebre. ¡Fu! 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 Significa que Nicolás toma una ventaja de 5 a 1. Conéctate a la full conexión de Metrópolis por 28 mil pesos mensuales. Metrópolis, lejos lo mejor. La carita de los padres de Mazur lo dice todo. Están todos sonrientes. 5 a 1. Merced. Muy buen servicio, Nicolás. En la T. 15-0, exactamente. La misma T. 13-0. Muy buen servicio, volvió. Curiosamente, este es el primer Ace de Mazur. Y fue con segundo servicio. Lo curioso es que está sirviéndole al drive todo el rato a Verdasco. Esa es la confianza que se tiene con el servicio. Otra vez, saldrá. Igual en la campana. Es decir, curiosamente está eligiendo... El lado que potencialmente debiera salir más fuerte de verdad. Exactamente. Sin embargo, él se tiene mucha confianza con su servicio. Sí, yo creo que lo tiene en la zona. Ahí fue a la T. A mí me dio la impresión de que fue buena. Fue larga. 40-15. Bueno, se la juzgó porque estaba 40-0. Pero es triple set point. Doble set point ahora. Para Masu. ¡Vol! Y bueno, ganó este primer set con toda facilidad. Nicolás, 6 a 1. No sufrió mucho. Y el público tampoco. Porque el público ni siquiera se ha metido en el partido. No, está muy tranquilo. Es que lo que pasa es que no ha calentado tampoco mucho el partido porque ha habido poco juego. Ha sido muy errático la actuación de Verdasco. Y el servicio de Masu ha sido muy efectivo. ¡Ah! 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 Y... Vive la vida, vive Cachantún. ¡Ah! ¿Nadie te avisó? Ahora ya lo sabes. La full conexión de Metrópolis. Televisión, telefonía e internet banda ancha. Está presente como auspiciador oficial en el ATP Tour de Viña 2004. Conéctate hoy a la full conexión de Metrópolis por solo 28.000 pesos. Metrópolis, lejos lo mejor. Todo Chile vive el tenis, todo Chile vive Cachantún, Cachantún, el agua mineral del tenis. Muy bien, se ha tomado un tiempo de descanso un poco más largo, los tenistas después de este primer set, donde claramente Nicolás Mazuzín, mayores inconvenientes, se puso en ventaja 6 a 1 en 27 minutos. La verdad es que no debiera tener mayores problemas, se sigue jugando de la misma manera, y yo insisto en que lo noto hasta el momento más sólido incluso que Fernando González. Sí, aunque Verdasco ha insistido a jugarlo al revés la mayor parte del tiempo, no ha tenido mucho efecto, porque el revés de Temazú ha estado realmente a tono, ha estado realmente en un buen día. Y por otro lado su servicio, ha estado también muy bien sintonizado, con pelotas nuevas sirve Verdasco. Y ahí lo cruzó después de jugar, y jugar al revés de Nicolás. Pero ahí como que era obvio que lo iba a cruzar y el Nico se quedó un poco parado, ¿ah? Sí, lo que pasa es que el Nico, tú cuando juegas revés contra drive, quedas mal parado normalmente, porque tú desarrollas más poder con el drive, más comodidad. Gringos. Lo ganador con el revés por parte de Verdasco 30 a 0. Aunque el golpe más natural del ser humano es el revés. ¿Por qué? Sí. ¿Y el que más le cuesta todo? Pero normalmente es más natural que el drive. Una doble falta. Cuarta doble falta. De Verdasco. ¿A ti te cuesta más el revés? Yo creo que a la mayoría de la gente le cuesta más el revés, y por eso los jugadores usan mucho las dos manos. Creo que es como normal, digamos, que cueste más sacarlo. O tú, tú tienes mejor revés que derecho. Tú, mucho mejor revés de derecho. Normalmente el tiro más consistente de los jugadores es el revés de dos manos. Ahí, vean, ahí, el drop no fue exquisito, pero Verdasco no sabe hacer las cosas bien cerca de la red. O sea, definitivamente tiene mucho más toque Nicolás. Otra vez insistiendo en el revés. Un quiebre en este juego es decisivo, prácticamente, Sebastián. Sí, sería muy difícil empezar a volver, porque le está dando mucha confianza a Nicolás. Y es punto de quiebre en este momento. Se fue. Se fue esa pelota por muy poco, pero lo suficiente. 1 a 0 adelante Mazú quebrando en el primer servicio al español de 20 años de edad. Ahí está el primer set, 48% de efectividad en el primer servicio del Nico, 47% de Verdasco. Un ace, el que tú planteabas, que fue casi el final del primer set. Tres dobles faltas cada uno, que es mucho. Yo sigo insistiendo que las dobles faltan. Lo mismo Gonzalo, 10, 5 dobles faltan. Un jugador que quiere estar entre los top 3 no puede fallar tanto. 5 tiros ganadores contra 3. En los errores forzados hay realmente una diferencia muy grande a favor de Mazú. Pero vean los puntos ganados. Mazú ha ganado más del doble de los puntos. Y en el primer servicio ganó 9 contra 6. Y en segundo, 7 contra 1. Un solo punto ganado en el segundo servicio por parte de Verdasco. Eso es muy bajo. Sebastián. Sí. Un segundito. Nano Soleta, que es el programa de Mazú. ¿Cómo ha visto el Nico en el primer set? Muy bien, pero te cuento después. Estamos todos viendo partidos lentamente acá. Muy bien, verdad. Bueno, ahí se la juzgó Mazú porque no podía hacer otra cosa. Pero quedó descolocado. Pero aquí. Ven aquí, Verdasco lo exige. Mazú llega y ataca esa pelota, pero no lo suficiente. Verdasco está en posición para hacer un contraataque. Y la cruza. Ahí está. De nuevo Mazú con autoridad. 15 iguales. 15 iguales. Una de las cosas mejores que hace Mazú es esa preparación de golpe. Es pero realmente buena para todos los niños que quieren jugar al tenis. Realmente está muy bien ejecutada siempre. Muy bien esa preparación. Cuando yo veía el encuentro de González, lo que más le decía Peña, de la Peña a González, era que cuando sirviera, mirara la punta de la raqueta. ¿Por qué no le explicamos a la gente lo que significa eso? Bueno, mirar la punta de la raqueta. Mirar la punta de la raqueta. Tienes que encontrar la punta de la raqueta. Cuando levantaba la pelota. Bueno. 30 iguales. 30 iguales. Bueno, se supone que tú le debes pegar el servicio, tú dices, ¿no? Pegarle con el máximo estirado de tu cuerpo. O sea, tu brazo lo más estirado posible. Y ahí al levantar el raqueta y levantar la pista para buscar la pelota, tiene que ver la punta de la raqueta para hacer puntería. Para darle el mayor efecto posible, ¿no? Correcto. 40, 30. 40, 30. Más aún, González, que se demoró mucho en aprender el kick serve, que es el servicio con mucho efecto, con la pelota más atrás de la cabeza. Se lo enseñó José Luis Kler justamente antes del torneo de Orlando. ¿Ah, sí? Exactamente. Y le sirvió mucho contra Masu en la final. Con autoridad. Realmente sólido, compacto, Nicolás Masu, que podría encontrarse en cuartos de final con Fernando González, de ganar este partido y el próximo. Recordemos que el próximo es con el israelí Ariel Leves. Campanario Sauer, el top one de los Pizcos Sauer. Tiroganador de Verdasco. Inice cero. Hasta el Nicolás Claudio. Sí, Verdasco tiene destello, pero el problema es que es muy errático. Tristazo. Treinta a cero. Le pegó con el marco. Cuarenta a cero. Cuarenta a cero. Que ha sido el game más fácil de servicio para Verdasco. Nicolás se sigue quejando un poco de que lo molesta, un poco no lo acomode a ver el bus. Bueno, se va a tener que acostumbrar nomás. Porque la luz no la van a cambiar, ¿no? No. Y lo más probable es que le toquen todos los partidos de noche. Primero de Verdasco. Primero de Verdasco. Tenemos que despertar hasta un muerto con un sabor delicioso y exquisitamente fresco. Adiós, don Jacinto. Para empezar, un gran pisco. El famoso campanario, un par de hielos, azúcar. ¿Y será que le falta algo? Qué calor, don Jacinto. Y entonces, bendito sea, se le prendió la ampolleta. A lo que le faltaba, el brebaje apareció en la vereda. Don Jacinto, ¿cómo está? Limones. Limones inigualables, ricos, frescos y jugosos. Para hacer un pisco sour como jamás hubo otro. Campanario Sour, bendito seas. Aprovecha cada descanso de este partido para hacerlo entretenido. Con Bells Out Interactivo. Donde la entretención va contigo. ¿Sabes lo que me gusta de Nicolás esta noche? Es que sabe lo que está haciendo. ¿Sí? O sea, no está haciendo cosas que... Mira cómo abusa el director. ...tú podrías decir que son improvisaciones. Vean ahí el teñido negro. Sí, furioso. Sabache. Sí. Un vampiro de verdad. Exactamente. Morticio. Por suerte que no se pintó los labios de rojo. Bueno, en todo caso está haciendo sudar sangre a su rival. A lo Alice Cooper, ¿no? Qué bien. Buen servicio de nuevo. Y boom. 15-0. 15-0. ¿Podemos mostrar de nuevo la misma señora que estaba mostrándose el director? 30-0. 30-0. ¿Sabes lo que me da la impresión? Es que Nicolás Mazur vino a la oficina hoy día. Está haciendo su trabajo. Tranquilito. Tranquilito. Marcó tarjeta. Marcó tarjeta y avanza. Y avanza. 40-0. Segundo. As. Exactamente. 40-0. 3-1. Mazur. Alígana 3-1. Rosen, presentador oficial ATP Viña 2004. Y ahí vemos en pantalla a los integrantes de Don Floro. Esa es la señora que yo le decía. Gracias, señor director. Y José Miguel Viñuela. Muy buena vamos a su señora Don Rafa. Don José Miguel Viñuela y también el Team Meca. Todo mega viviendo el tenis. Aquí en Vila. ¡Oh! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Grande! 0-15. Y la gente se da cuenta que es el mejor punto. Amiro la palabra. Realmente una gran aceleración. Llegó muy bien a esa pelota. Y la atacó. Ahí, gran finalización. ¡Oh! ¡Oh! Se va a dar de fuera. Ya, verdad. El pop se fue. ¿No le salen las cosas? No, no. Y está medio entregado. Está peleando con sí mismo. Se dice cosas, se motiva, pero nada le resulta. ¡Ven! 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 Otro error más de volarazgo. Un triple punto de quebre. Me parece que es 15.30 todavía. Ah, 15.30. No, es 0.40, Sebastián. ¿0.40? 0.40. Perdón. 0.40. Triple punto. Y ahí está. La pelota se va afuera. Y es 0.40. Y es bien para Masu. 4 a 1. 4 a 1. Esto va en la misma forma casi que el primer set. ¡Ven! 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 Rosen se relaciona con los ciclos de nuestra naturaleza más íntima, recreándonos y devolviéndonos al día que viene, vibrantes, vigorosos. Como recién concebidos. Para vivir como soñamos. Descansando, triunfa. Rosen, presentador del ATP Viña 2004. Ya me informé que era tu coñé. Con Santander Santiago ahorras todos los días 30 pesos por litro en combustibles COPEC. Y tienes un 10% de descuento en pronto COPEC. Realmente fácil el trámite para este partido. Mucho. Nos están mandando un mail. Ah, qué bueno. Masu está jugando muy bien. Debe ser el mail que nos están mandando. Dicen que hoy te queda muy bien el verde. Verde, Sebastián. Te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Ahí está la doble falta de verdad. Los cinco. Mucho compartido. Y ahora sirviendo 4 a 1 adelante, Masu. Demasiado fácil ha sido el trámite hasta el momento. ¿Quién pensaba? Necesero. ¿Quién pensaba? 30 a 0. 30 a 0. Encalado. Han ganado 7 puntos seguidos con su servicio. Nicolás Masu. 40 a 0. 40 a 0. Bueno. 5 a 1. Creo que la gente estaba esperando un partido un poquito más peleado. Sí. Va a haber un partido muy corto. Lo que pasa es que yo también esperaba que Verdasco, por los antecedentes, por el juego, le diera un poco más de pelea que la que le dio Montañez a González. Sin embargo, Masu, yo creo que Masu lo tiene completamente anulado. Totalmente anulado porque realmente la táctica de jugarle al revés de Masu no ha resultado. No ha sido incomodado por un zurdo porque normalmente los zurdos son complicados y en este caso Verdasco no ha sacado partido de eso. Por favor. Por favor. Quiso anticipar Masu y se anticipó demasiado. O sea, se pasó de vuelta. Se adelantó un poquito. Este no es el momento de ponerse ansioso cuando estás tan cerca de ganar el partido. Muy inteligente la vía la red, sabiendo que lo estaba exigiendo. Y que esa pelota venía, iba a venir lenta, medio muerta. 30-15. Ven aquí, se da cuenta que va a estar exigido. La toma temprano, cruzándola Masu. Buen revés cruzado de Verdasco. Y Verdasco descuenta, aunque Masu ahora va a venir a servir por el partido. Va a llegar a 5 horas. Después del descanso. Si la leche te causa problemas, hay buenas noticias para ti. Lonco leche sin lactosa. Una leche muy fácil de digerir. Ideal para todas esas personas que tienen problemas digestivos con la leche. Lonco leche te hace bien. Lonco leche sin lactosa. Todo lo bueno de la leche. Sin molestias estomacales. Bueno, tímidamente se escucha un SACHEI. Que lo grita la gente de Mecano. Vean los horrores no forzados. 29 por parte de Verdasco. Realmente es mucho para la cantidad de games que se han jugado. 6 a 1 en el primer set. Solamente 7 games. Se han jugado 7 games en el segundo. Es mucho. Son casi 2 errores no forzados por game. De promedio. Mucho eso. No. 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 Bueno, 3 pelotas más. Y Verdasco de historia. Así es. En este torneo. Mazú está en segunda ronda y gana su primer partido del año. ATP. Y llevamos 22 minutos del segundo set. Muy cómodo. Muy rápido, Ana. 27 fue el primero. Ya menos de una hora va a tener este partido. Y van a estar. El Mercedes. Tercera doble falta de Mazú. 15 iguales. Y ahí su papá le dice algo. Sí. Manuel. Tranquilo, Nico. Se tiene que cerrar ahora. 30 a 15. 30 a 15. La diferencia del Mazú de hoy, del Mazú que vimos en Copa David, es que este Mazú ha sido más parejo. Sí. Ha jugado más o menos el mismo nivel durante todo el partido. Mientras que en Copa David lo vimos bajar un poco su nivel en el medio. Tan ansioso que no ha puesto ni un primer servicio en este juego. Ni uno. Perdí esa pelota con los ojos. No la siguió bien. 30 iguales. 30 iguales. Yo quiero destacar un hecho de la organización rápidamente, si me lo permite a Sebastián. Porque hemos visto dos personas inválidas en la cancha, observando el partido. Se le ha dado facilidades a las personas menos inválidas. Y eso es algo muy bonito que no lo habíamos visto antes en el tenis. 30, 40. Y ahora es break point. Primer punto de quebra, por favor, de verdad. Exactamente. En Chile tenemos casi un millón de impedidos físicamente. Y tú sabes que hay algunos que son grandes jugadores de tenis. Así es. Y hay campeonatos. Y hay campeones mundiales. Espectaculares. Y hay chilenos que juegan muy bien. Y son vinos válidos. Vamos, niños. Iguales. Verdasco perdió una gran oportunidad ahí. Verdasco. Ventaja para Verdasco de nuevo Punto de quiebre para el español Chapuró ahí un poquito Nicolás Me gustó algo que vi recién Se sonrió el Nico Se dio cuenta que la estaba embarrando ¿Ves? El gobernador con el drive Iguales 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 Es match point Para Mazú para pasar la segunda ronda En 27 minutos O sea el partido duró 54 minutos Y Nicolás Mazú y Fernando González Ya están en la segunda ronda Del ATP Bell South Open By Rosen Gran triunfo del Nico entonces Por 6-2 y 6-1 En este partido que se ha disputado Esta noche acá Ante un estadio prácticamente lleno Con gran público presente Acá en las galerías De este estadio En Viña del Mar La verdad que estamos muy contentos Y queremos escuchar ahora la palabra De Nicolás Mazú Vamos a escuchar a Eduardo Fuentes Y estamos con Rodrigo Red Conéctate a la full conexión de Metrópolis Por 28 mil pesos mensuales Metrópolis Lejos lo mejor Ahora si Mauricio Estamos con Nicolás Mazú Nicolás esta es tu gente Tu público El que te apoyó Le vamos a pedir a la gente En todo caso Que le dé un aplauso También a Fernando Verdasco Que fue un digno rival Que acompañó a Nicolás Mazú Que lo despide como corresponde Y tu Nicolás como te sentiste Que te pasó fundamentalmente Con la recepción que tuvo la gente Con el apoyo que te dieron permanentemente Ahí está la despedida de Verdasco Pero tu como te sentiste Bien contento Jugué bastante bien Necesitaba ganar un par de partidos Creo que Que jugar en Viña siempre para mi Va a ser una cosa increíble Lo mejor que me puede pasar Creo que nosotros tenemos Muy pocas posibilidades De jugar en nuestro país Y creo que Más encima tenemos justo El único torneo importante que tenemos Lo tenemos justo donde vivo yo Creo que Nací acá Y me siento súper contento De tener un torneo Y la responsabilidad De mostrar Lo que he mejorado En este último tiempo Tienes muchas ganas De ganar este torneo Hace mucho rato El 2002 No se pudo Llegaste a semifinales El año pasado Venías de una lesión Ahora este puede ser el año Parece ¿no? Si pero mira Soy bien solo Yo creo que uno no tiene Que estar presionado Ni presionarse De decir que Si no gano este año No lo va a ganar más O sea yo creo que Entra antes lo gane mejor Yo estoy tranquilo Partido a partido Lógico que tengo Unas ganas tremendas De ganar Pero Pero el tenis Uno tiene que estar concentrado Y no tanto pensar en ganar Sino que tratar de hacer Lo que uno sabe Los resultados vienen solo Cuando uno hace las cosas bien Yo creo que ahora Tengo que preocuparme En el siguiente partido Y bueno Ojalá Dios quiera Me pueda ganar este torneo Para mi sería un sueño Pero tengo hartos años Todavía para ganarlo Y espero que Este año sea el año Nicolás Y ahora habla un poco De tu cambio de look ¿Por qué está Este pelo distinto? A lo mal El inmanso No un poco No, estás aburrido No, lo que pasa que Para cambiar Nada no tiene ningún significado Lo que pasa que Siempre me gusta Estar cambiando Creo que Me alata de verme Todos los días El mismo tipo en el espejo Así que hay que ir cambiando Un rato Y lo hiciste hoy día Porque ayer estaba rubio Ayer, anoche Ayer Sí, siempre como te digo En dos semanas más A lo mejor me lo vuelvo a dejar Como estaba Pero ¿O colorín? No sé Ahí está bien Así nomás Tengo que preocuparme El resto viene Después solo Gracias Nico Y mucha suerte Ahí estaba Nicolás Mazú Bueno Nicolás Mazú Que hoy día Obtuvo un triunfo Bastante cómodo Sebastián Sí, muy cómodo Muy sólido Sirvió bien Le funcionó bien Particularmente La derecha invertida Realmente El revés de él Fue sólido También Buena movilidad Y lo mejor de todo Es que fue parejo O sea que jugó Parejo Durante todo el partido No tuvo altibajo Como lo estuvo En la Copa Davis Así que tenemos Mazú Que estaba con intensidad Jugando bien Y aprovechándose De las falencias Del contrario Que fueron muchas Y con mucho error En los forzados Verdasco Evidentemente No le pudo ganar A un consistente Mazú Todo Chile vive Haciendo fuerza Por nuestros jugadores Todo Chile vive Cachantum El agua mineral Del tenis Bueno ahí se va Nicolás Mazú Hemos tenido Una jornada Bastante agradable Para los chilenos Tenemos a tres Nuestros En competencia Todavía Lamentablemente Uno va a quedar En el camino De todas maneras Porque se van a enfrentar Fernando González Y Adrián García En la próxima ronda Seguramente el miércoles A las cuatro de la tarde Y por la noche Dos haces contra uno